Inició el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Barranca Bermeja con una mesa directiva dividida, toda vez que el concejal del Polo Democrático, Yacer Cruz, se ha apartado de los actos administrativos suscritos por el presidente y el segundo vicepresidente de esta junta. Cruz explica el porqué. Yo no me he apartado, pues ahí han llegado unas resoluciones, el cual pues he hecho los estudios competentes y no veo el porqué de pronto firmarlas. Entonces, se requieren dos firmas, ellos están firmando porque me estoy asesorando bien del tema y veo que no veo cosas buenas, entonces por eso no las estoy firmando. El corporado no comparte el proceso iniciado por sus colegas que escogió a la Universidad de San Buenaventura para la selección de candidatos a Contralor de Barranca Bermeja periodo 2020-2023. Bueno, yo sí quiero dejarle claro a la comunidad de que no tengo conocimiento, como primer vicepresidente hago parte de la mesa directiva, ya no tengo conocimiento sobre el tema de Contralor, que ya escogieron la universidad, hoy dejo claro que no sé nada del tema, no me han informado nada, están trabajando ellos dos solos, entonces hoy le dejo claro a la ciudad que ya Acer Cruz no tiene conocimiento sobre ese tema y vamos a investigar a fondo sobre toda esa problemática que está pasando. Hasta el momento, todas las resoluciones suscritas por esta mesa directiva llevan la firma del presidente Leonardo González Campero del partido de la U y del segundo vicepresidente Luis Fernando Calderón del partido Alianza Verde.